¡Aleluya! ¡Ole, soy yo, Dios, que está contigo! ¡No te quieren dar, que te vas! ¡Tú ganes, recuérdate, de tu invadiente! ¡Aleluya! No quieras, no esperas la obra de tu camino. Solo me recuérdate de muy valiente. Y todos te pueden saber. No quieras, no esperas la obra de tu camino. Solo me recuérdate de muy valiente. Y todos te pueden saber. No quiero poder ser. Solo me recuérdate de muy valiente. Y el hará, no esperas la obra de tu camino. Solo me recuérdate de muy valiente. Me recuérdate de muy valiente. Y todos te pueden saber. Y a que te mando que te suelte. Y te apague. Y te apague. Mira que te mando. Tienes fuerte. Y te apague. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!